Hola, tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Mónica Ríos Hermosa, estudiante de la licenciatura en etnoeducación. En el día de hoy ya nos encontramos en la fase de 5, en el cual les voy a hacer una pequeña presentación acerca de la problemática actual que es mi municipio, Pitalito Huila. También vamos a hablar de nuestros recursos naturales, cómo ha sido acogido por nuestra comunidad, las garantías que hemos tenido con estos recursos naturales, culturales y políticos. Podemos decir cómo los fundamentos de etnodesarrollo. Pitalito es un municipio con una inmensa riqueza en su biodiversidad y gran riqueza natural, en el cual es un clima en el cual se da de todo lo que nosotros consumimos a diario, tal como pues la papa, la yuca, el café. Somos los pioneros productores en café y panela en Colombia. Podemos decir que es un clima muy agradable, acogedor para todas las personas que llegan a Pitalito, se quedan en Pitalito. Yo vivo en la comuna 1, que es el barrio Cállamo, de acá del municipio de Pitalito. Cerca a la comuna, estamos hablando de unas dos cuadras, pasa el río Guarapas por el barrio Cállamo, que es donde yo habito. Las características esenciales de ese río es una fuente hídrica de gran importancia, es una vertiente en el cual nos distribuye ese gran líquido a nuestros hogares. Pero el día de hoy, y les voy a comentar, que ya llevamos muchos años con una grave problemática que nos está afectando, que ha sido la contaminación de ese recurso hídrico. En el río Cállamo, como queda muy cerca, como ya les había mostrado anteriormente, en la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que cerca a la comuna 1 tenemos puestos de salud, tenemos iglesia y la más grande así que nos ayuda a contaminar el río es la galería, en el cual todos los desechos que salen de la galería son arrojados a nuestra fuente hídrica. Por tal motivo de que el carro de las basuras solamente pasa un día a la semana, entonces a las personas les parece más fácil arrojar estos desechos al río sin tener conciencia de que nos está contaminando el agua. Y es una represa que tenemos que nosotros como seres humanos cuidar, porque el agua significa vida, es uno de los líquidos más importantes para nuestro sostenimiento. La aplicabilidad del etnodesarrollo en su territorio, fundamento del inventario individual de la fase 3. En la fase 3 hablamos acerca de nuestro inventario, que son las riquezas que tiene nuestro municipio de Pitalito. Acá pues como les había comentado, se da de todo un poquito, de todo lo que nosotros construimos se da un poquito, se da el fríjol, se da el maíz, se da el limón, la yuca, el pionero, que es el café, la panela, la caña de azúcar, en el cual pues de ahí hacemos panela, se hace el azúcar, y derivados de la panela, como cualquier cantidad de dulces, cosas típicas de la región. Podemos decir que los datos obtenidos por la Secretaría de Agricultura del Huila en el año 2019, los cultivos han sido transitorios, es de 258.334 cultivos permanentes, con una cantidad de 421.861.000 cultivos anuales, con un 10 por 10, por lo tanto que el suelo de nuestra región es muy provechoso, porque cualquier semilla que nosotros sembremos por el clima se da. La ventaja del desarrollo para nuestro territorio de Pitalito, nosotros tenemos nuestra cultura propia, acá tenemos cercanas a varias comunidades indígenas, en el cual cada uno posee su propia cultura, ha sido trascendida de generación en generación, tanto pues que esa cultura sigue hoy permanente en cada una de nuestras comunidades. Como podemos decir, Pitalito Huila es un territorio campesino, en el cual nosotros, los habitantes, nuestra cultura es cultivar el campo. Nuestra identidad cultural, pues como les había dicho, nuestra gran cultura es cuidar nuestros campos y llevar nuestros cultivos, nuestras comidas hacia los demás territorios. Recuperar, recuperación del territorio. Muchas de las comunidades indígenas que nos quedan aledañas de nuestro territorio han perdido su cultura por falta de los etnoeducadores, las personas que están permanentes ahí luchando para que esta cultura no se pierda. Muchas de nuestras comunidades se han aculturado. Por ejemplo, tenemos la Inga de Condagua. La Inga de Condagua no tiene la posibilidad de brindarles la educación a los niños, en el cual pues los abuelos indígenas, los más antiguos, les vienen enseñando las tradiciones y todo lo que se ha venido a lo largo de esta historia, con tal de que esta gran cultura permanezca en el pueblo, en el cual pues muchas de ellas ya se han perdido. Por ejemplo, el ritual del yajé, ya pues lo hacen, pero no como lo hacían en las épocas anteriores, que se dedicaban dos días. Ellos ya miraban pues como la posición de la luna y el festival del perdón, en el cual pues castigaban una vez al año a las personas que habían cometido las distintas faltas en la comunidad, en tales pues como ser infieles a sus esposas, ser machistas. Estos todos, estas culturas ya se han ido perdiendo en esta comunidad. Y yo pues como etna educadora tuve la oportunidad de estar en la comunidad indígena y pude pues observar cómo se ha ido como perdiendo esta gran tradición. La centralidad del pueblo. Nuestro municipio de Vistuitalito, le decimos la comunidad Laoyana, por ser Vistuitalito Huila, el sur del Huila. Podemos decir que la agricultura tiene una gran técnica de cultura que se ha venido llevando de generación en generación. Hoy en día, pues los campesinos han perdido un poquito de esa cultura porque ya no quieren cultivar pues como lo hacían nuestros ancestros. Tomaban un día al mes en el cual pues se guiaban por la luna para así de esta manera sembrar, ofrecerles el cultivo a la madre tierra. Hoy en día, esa gran cultura pues se ha perdido un 80% del 100%. Son muy pocos de nuestros campesinos que aplican esta gran técnica en el cual era muy provechosa y daba el 100% por uno a sus cultivos. Bueno, como oportunidades para fomentar el etno de desarrollo en nuestra región o nuestro territorio en el cual estamos hablando de Vistuitalito Huila. Como les había comentado, la gran problemática que hoy en día nos afecta es el río Cálago o más conocido como el río Barapas pese a que su contaminación nos está afectando nuestro gran consumo de nuestra gran fuente que es el agua hídrica. No tan solo también nos está afectando el consumo, también podemos ver en los niños y en las personas adultas en el cual sufren de la piel por medio de este recurso que está contaminado en el momento de tener contacto con el agua les está saliendo pues como granitos. Podemos decir que hoy en las oportunidades para fomentar el etno de desarrollo en nuestra región de Vistuitalito podemos resguardar pues la problemática que se nos está afectando como personas y como ciudadanos la pertenencia la falta de sentido de pertenencia porque si tuviéramos conciencia nos estuviéramos pasando por esta gran problemática la integridad cultural pero los beneficios que hemos logrado como comunidad en la Ollana ha sido pues desarrollar planes en el cual hemos aportado para ir descontaminando poco a poco nuestra gran vertiente hídrica. Muchísimas gracias por su atención se despide Mónica Ríos Hermosa estudiante de la licenciatura de la educación que nos permite en el cual la licenciatura de la licenciatura de la licenciatura que nos permite la licenciatura de la licenciatura